Hola, ¿cómo están? Yo soy Dayana Keino. El día de hoy estaremos platicando de Meghan Markle. Meghan nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Se graduó como comunicadora en la Universidad del Noreste de Illinois en 2003. El debut de Meghan como actriz en Estados Unidos fue para un episodio de Hospital General en 2002, para después participar en series como CSI y Castle. Para después aparecer en películas como Remember Me, protagonizada por Robert Pattinson, que por cierto si eres fan de Robert, tienes que ver esta película. Para los que ya la han visto, déjenme en los comentarios qué les pareció. A mí me encantó, es una película hermosa y la historia muy muy padre. Pero bueno, su carrera dio un vuelco tremendo cuando apareció en la serie Suits, como Rachel Zane. También si no viste esta serie, corre a verla. Está muy padre todos los dramas que viven estos abogados. Y sobre todo la pareja que le tocó hacer con Patrick J. Adams, o mejor conocido como Mike Ross. Sin embargo, vimos a esta bonita pareja salir de serie en abril del 2018, gracias al compromiso de Meghan Markle con el príncipe Harry. Meghan es un símbolo feminista que apoya diversas causas en pro de los derechos de las mujeres. Incluso ha tenido un sitio web donde se encargaba de compartir historias o casos de mujeres inspiradoras y dinámicas, que después de su compromiso con el príncipe Harry decidió cerrar, al igual que sus redes sociales. También se hizo famosa a los 11 años porque envió una carta a la primera dama en Estados Unidos, Hillary Clinton, y a otras figuras públicas donde pedía su apoyo para cambiar el comercial de un fabricante de jabón, donde el mensaje implicaba que las mujeres pertenecían únicamente a la cocina. Meghan es de padre blanco y de madre afroamericana. Sin embargo, ella explica que esto nunca la ha detenido. Al contrario, la hace más fuerte en cuanto a sus ideales y en cuanto a sus campañas a favor de la igualdad de género. Meghan, antes de su compromiso con el príncipe Harry, ya tenía un historial por su buena vestimenta. Si no me creen, vayan a ver todas las temporadas y capítulos de la serie Suits, que por cierto no le gana a Donna. Sin embargo, ahora que es duquesa de sus ex, está bajo el ojo público todo el tiempo, y esto le ha llevado a recibir más elogios por mezclar ropa de tiendas de moda minorista con ropa de alta costura. Además de mostrar sus piernas y hombros descubiertos, rompiendo protocolos tradicionales británicos. Gracias a todo esto que les acabo de platicar anteriormente, es que Meghan Markle fue elegida como la mejor vestida de 2018 por la revista People. Meghan Markle, la duquesa de sus ex, encabezó la lista anual de People por encima de figuras como Sandra Bullock y Kim Kardashian. La editora de la revista People dijo que en su lista nunca había estado alguien de la realeza, pero que no puedes hablar de estilo, moda y 2018 sin mencionar a Meghan Markle. También mencionó que ya sea que Meghan use una camisa clásica con unos jeans rotos, 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 me salió. También mencionó que ya sea que Meghan use una camisa clásica y unos jeans rotos, a que use un vestido de alta costura para su boda y una tiara, y que siempre luce chica. Y pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Es una de mis personalidades favoritas. Concuerdo con la revista People, creo que hay algo en ella que siempre la hace ver bien, más allá de que ahora sea duquesa, y también creo que es una pareja súper linda con el príncipe Harry, ya que a muchos nos recuerda a Lady Di. Pero no hay que ponernos sentimentales, así que déjenme en los comentarios qué les pareció un poquito de la historia y del por qué fue elegida la mejor vestida de 2018. Déjenme su like si les gustó este video, y si ya vieron la serie Suits, también platíquenme en los comentarios qué les pareció. Yo me despido, mi nombre es Dayana Keino. Bye.